Las tormentas pueden resultar en inundaciones, caídas de árboles y líneas eléctricas y otras conductas destructivas. Esté preparado. Aprenda cómo proteger su familia y su comunidad durante una tormenta con nuestra serie Preparación para las Tormentas Invernales. Vamos a llamar atención a algunos consejos que pueden ayudar en mantenerse seguro. Sea proactivo en mantener su casa impermeable. Obtenga bolsas de arena, madera triply y láminas de plástico con anticipación y manténgalos en caso de una emergencia. Bolsas de arena están disponibles para recoger en 1400 Broadway Street. Evita la obstrucción de los desagües pluviales limpiando las hojas y otros desechos de los canalones y alrededor de las cuencas de captura. Mantenga los canalones limpios y asegúrese que el agua puede drenar y minimiza el riesgo de inundación durante las tormentas. Anota los números de la ciudad en su teléfono celular para ahorrar tiempo durante emergencias. El acceso rápido a servicios y ayuda puede hacer una diferencia importante durante una tormenta. Esté preparado donde sea que estés. Construye un kit de emergencia para tormentas con materiales esenciales y mantenga un kit en su casa, en su trabajo y en su automóvil. Tener los materiales esenciales puede ser una salvavidas cuando más lo necesitas. Visite www.redwithcity.org para inclinadas storms para obtener más consejos de qué incluir. Estos son algunos consejos que animamos a la comunidad a considerar antes de las tormentas invernales. Para obtener una lista completa, por favor visita nuestra página web en www.redwithcity.org para inclinadas storms. Puede acceder a la lista completa en español e inglés. Comparte este video con sus amigos, familia y seres queridos y ayúdelos a prepararse para las tormentas. Trabajemos juntos para mantener nuestra comunidad segura. Si todavía no lo ha hecho, inscríbase en el Sistema de Alertas de Emergencia del Condado de San Mateo en www.redwithcity.org para inclinada SMC Alert.